Macarena Oloyna ha hecho un guiño a Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, con una publicación en Twitter que ha arrasado. La portavoz adjunta del grupo parlamentario Vox en el Congreso ha compartido un tuit en el que ha escrito fuerza y honor adjuntando una foto de ella junto a Isabel Díaz Ayuso en el acto de hoy con motivo del Día de la Constitución. Macarena Oloyna fue la responsable de representar a Vox en el acto conmemorativo de la Carta Magna. La diputada nacional aprovechó su presencia para demandar la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez. Lo que hoy vamos a vivir es un ejercicio de absoluto cinismo por parte del gobierno y por la presidenta del Congreso. El mayor homenaje que puede rendir el gobierno a la Constitución es dimitir de inmediato. Inconstitucional fue el primer estado de alarma. Inconstitucional fue el segundo estado de alarma perpetuo. Inconstitucional fue el secuestro al Congreso. Por eso, escuchar al presidente del gobierno y a la presidenta del Congreso elogiar, y hablar de la defensa de la Constitución es un auténtico insulto a todos los españoles y a nuestra democracia, ha dicho. Gracias. Gracias.